Hola amigos, bienvenidos a Zavala Barbershop y soy Cristian Zavala. Vamos a aprender a hacer un Taper Freight. Bueno, para este corte vamos a utilizar una máquina Skeletor de la Babyliss y una Wall Mile Cordless. Vamos a utilizar números del 1, del 1 al 3 nada más. Para un Taper Freight clásico, tenemos que ubicar primero la altura en la que vamos a querer que vaya nuestro desvanecido. Hay variantes del Taper que puede ser un Taper normal, un Medium Taper o un High Taper. La altura donde pongamos nuestro desvanecido va a diferenciar un Taper de cada uno. Pero nosotros por lo pronto vamos a hacer un Taper clásico de altura baja y con número de aquí arriba con el 3. A mí me gusta primero empezar los pasos primero marcando el contorno del delineado para poder así empezar con los desvanecidos. Este punto es importante porque va a depender mucho del delineado para que pueda lucir el desvanecido. Entonces tenemos que ser bien precisos al momento de marcarlo. Les recuerdo que es un Taper clásico, no tiene ninguna variante, no va a llevar peinado ni nada. Es un corte meramente para que lo vean los principiantes, la gente que quiera aprender el barbería. Después de haber marcado el contorno del delineado y haber definido lo bien, vamos a marcar el área donde vamos a querer nuestro desvanecido. El Taper Fade clásico solo son patilla y la parte de la nuca, lo que va con desvanecido. Entonces vamos a empezar a marcar lo de la patilla para comenzar el desvanecido desde donde pongamos nuestro punto de arranque. A mí me gusta marcar el principio del desvanecido con la pura orilla de mi trimmel. Les recuerdo que estos pasos son a como yo considero y como yo corto el cabello. Cada uno puede tomar sus decisiones al momento de cortar el cabello. A mí me gusta marcar el área del desvanecido un poco curviado para que le dé un poquito más de profundidad al Taper. Algo así. De ahí ya tenemos nuestras bases desvanecidas y vamos a empezar a desvanecer. Yo por lo regular corto siempre de abajo hacia arriba. Ya que marcamos nuestra base desvanecido, vamos a empezar ahora sí a desvanecer. Por lo regular a mí me gusta desvanecer de abajo hacia arriba. Vamos a empezar con el alcero, palanca abierta. Vamos a seguir el contorno de nuestra guía que marcamos con un pequeño cuchareo. Vamos a empezar a hacer esta técnica como de cuchareo. ¿Qué significa que la máquina va a entrar y salir? Va a entrar y salir con movimientos muy pequeños, pero haciendo el movimiento para que sea ascendente el desvanecido. Es solo entrar y salir, entrar y salir. No recargar tanto la máquina y es solo... Por eso se le llama el cuchareo, nada más es así, de entrada y salida, de entrada y salida. Este paso lo vamos a utilizar en casi todo el proceso desvanecido. Ya que tenemos nuestra primer guía, vamos a bajar la palanca a media. La tenemos abierta, ¿verdad? Vamos a bajar aquí a media y seguimos con el desvanecido. Solo a la línea de abajo, no a la línea que creamos arriba, a la línea de abajo. Nos abocamos a esa raya. Ya que difuminamos un poco la raya de abajo, seguimos para borrar completamente esta línea. Bajamos completamente hasta el cero. Cero cerrado. Estos pasos son muy importantes porque esta base es la que luce para que el desvanecido se vea uniforme. Ya que tenemos nuestra base del desvanecido, podemos arriba ya empezar a rebajar para empezar a moldear el área que sigue el desvanecido. En este caso, al cliente le gusta el cabello con máquina 3, con el número 3, pero hacia abajo. No en contra del cabello, sino hacia abajo. Esto ayuda a bajar un poco el volumen, pero que no se quite tanto el largo. Ya que tenemos nuestra área rebajada de lo de arriba, ya que ya hemos pasado a nuestro nivel, vamos a continuar con el flip 1.5. y siguiendo la forma del desvanecido que ya tenemos marcado. Igual en forma ascendente, con la misma técnica del cuchareo. Esto, con el clip 1.5, pero la palanca abierta. Después bajamos la palanca y hacemos el mismo proceso. Continuamos el desvanecido con el 1, igual, palanca abierta. E igual, siguiendo la línea que está marcada del desvanecido. Bajamos la palanca y seguimos con el mismo proceso. Es importante no pasarse las líneas que tenemos marcadas para no crear huecos y no subir nuestro desvanecido. Vamos ahora con un número más grande, con el clip del número 2. Igual, con la técnica del cuchareo. Y ahora vamos a atacar el cabello que se junta un poquito más aquí arriba para estilizar un poquito más el corte. Es importante solo atacar las áreas que nos va marcando el cabello para no subirnos, para que el desvanecido no crea un contraste que no es. Por eso es importante seguir los pasos, seguir las líneas para que nuestro desvanecido salga como debe ser. Después venimos con el clip media. Es el clip más pequeño que tenemos. Igual vamos a ir con palanca abierta en este clip. Y ahora a la línea de abajo, la que quedó aquí, solo para pulir. Aquí lo único que vamos a hacer, vamos a ir tratando de jugar un poco con la palanca para los espacios que se ocupen. Puede ser abierto, pero puede haber espacios que se ocupen donde puede ir un poquito más cerrada la palanca o completamente cerrada. Esto lo pueden ir aprendiendo con la práctica. El modo de jugar con la palanca no se aprende de un día a otro, es simplemente que tengan práctica y con eso van a dominar un poquito más lo que les estoy explicando. Para que el desvanecido quede bien sentado, hay que buscar pulir las áreas. Si con el clip medio que acabamos de utilizar, igual no se fue mucho la rayita, hay que volver con la cero abierta y buscar borrar por completo esa raya. Les digo, todo es cuestión de práctica. Ya cuando pase un poquito más el tiempo y que dominen un poquito más el tema, ya no se les va complicado. Para crear una conexión que se vea un poquito más pulida entre el cabello que tenemos más corto aquí y el cabello que tenemos un poquito más largo de este lado, vamos a utilizar una técnica que se llama máquina sobre peine. Esta técnica también es cuestión de pulirla, de irla practicando, porque no es tan sencilla, pero igual la tenemos que utilizar para que sea una conexión sana y se vea más uniforme el corte. La técnica esta se utiliza de la siguiente manera. Entra el peine y sale hacia afuera. Y solo el exceso de cabello es lo que se va a recortar. Con mucho, mucho cuidado. Como les repito, la técnica es meter el peine y salir. Y solo el exceso del cabello que sobra es el que vamos a recortar. Con mucho, mucho cuidado. Ya que tenemos nuestras dos áreas de patilla con los desvanecidos, vamos ahora a hacer el mismo procedimiento de las dos orillas, de las dos patillas, perdón. Vamos a hacer a la nuca. Igual, marcamos primero el área que vamos a desvanecer con el trimel. Ya que tenemos el área marcada del desvanecido, empezamos ahora sí con el procedimiento que hicimos en las dos patillas, que es el de media abierto, cero, perdón, cero abierto, cero a mitad, el cero completamente cerrado. Si vemos algún detalle, hay que volver a subir palanca o bajarla, según como nos vaya pidiendo el cabello. Ya que tenemos la base del corte, ahora sí seguimos con los números más altos para seguir desvaneciendo. Vamos a utilizar el número uno y medio de clip para seguir desvaneciendo esta raya. Ya la parte de aquí de abajo ya quedó bien pulida, entonces ya nada más es cuestión de borrar las rayas de números más grandes. Igual, el clip de uno y medio abierto con la técnica del cuchareo que ya les había mencionado. Igual, cerramos palanca y seguimos. Tomamos clip uno, palanca abierta y seguimos. Este corte es un corte clásico de la barbería, de la barbería urbana, como se le dice. es básico para crear cualquier este cualquier otro estilo. Son de los cortes básicos como el low, el fade. Por eso quisimos mostrárselos esta esta vez para que tengan estas bases. Recuerden que esto es para principiantes. conforme pasen los videos vamos a ir aprendiendo cosas más un poquito más complicadas, técnicas diferentes, pero esto es básico. Es básico para que vayan aprendiendo las bases de un desvanecido o de un corte típico de barbería. Entonces, para que estén al pendiente y del contenido que vamos a estar subiendo al canal. Fue uno, uno abierto, después cerrado y vimos como ya va quedando bien la estructura del desvanecido. Ahora, aquí se ve una pequeña rayita. Vamos a tomar el clip más pequeño que ya les había mencionado que es la media como se le conoce. Vamos con palanca abierta y vamos solo sobre esa rayita, solo sobre esa marca que se ve ahí, ni más arriba ni más abajo, solo para que se difumine bien. Después bajamos palanca completamente. Igual. desde el momento que ustedes empiecen a cortar hay que buscar siempre pulir los cortes para que tengan un mejor resultado. Que se exijan ustedes mismos para que el resultado de sus cortes pueda ser mejor. Igual, como les mencioné, en las patillas hay que ir jugando con la palanca para que puedan tener una mejor visibilidad del corte. Podemos ir abriendo la palanca, cerrándola según como nos vaya pidiendo el área que estamos trabajando. en este caso ya había pasado el clip con la palanca arriba. Después la bajé pero después fui al medio y sigo buscando ahí la mejor versión para que quede bien, bien pulido. Limpiamos el área el área de abajo que nos quedó ahí con un poco de cabello con el trimel y después pasamos la rasuradora. También es una rasuradora de Babyliss pero pueden utilizar cualquiera. Cualquier rasuradora es buena. Nos aseguramos de que el área quede bien bien limpia y pues verificamos ahí el corte que no le falte nada que se vea uniforme y este paso de igual lo dejé también al último para que lo vieron igual limpiamos el exceso del cabello en las patillas también yo casi siempre me aboco primero a hacer los desvanecidos y luego ya el rasurado. ahí se puede ver el resultado del otro lado dejamos igual también para rasurar pasamos trimel damos el exceso igual rasuradora ahora ahora vamos a marcar el área del cuadro como se le dice para empezar para empezar a marcar esta área es muy importante ser muy precisos al momento de empezar el proceso por qué porque todo todo depende de eso para que nuestro para que nuestro delineado sea uniforme y sea completamente parejito derecho para que se vea bien siempre para empezar el el delineado de la frente hay que empezar por la parte en medio y después irnos hacia las orillas pero todo todo va a depender del área que marquemos aquí en medio de la frente empezamos por el área del medio con mucha paciencia y mucho cuidado y de ahí salimos para las orillas esta área del delineado puede variar mucho por la frente del cliente también por el gusto de cada cliente a lo mejor también hay gente que no le gusta no le gusta marcarse esta parte del corte por eso siempre hay que preguntar primero y saber lo que quiere el cliente ya sobre eso podemos trabajar y al momento de trabajar tenemos que fijarnos la forma de su de su frente cuánto es que se tiene que marcar cuánto el cliente quiere que le marquemos y ya lo podemos trabajar en este caso a él le gusta el el cuadro así un poquito abierto así él lo usa entonces vamos a marcarlo así al llegar aquí a la esquina volteamos la máquina llegamos aquí a la esquina volteamos la máquina marcamos la línea que va hacia abajo hacia la patilla bueno hacia la ceja más que nada hacia la ceja y ya después también pulimos el área cualquier piquito que haya sobrado cualquier pelito que esté demás hay que quitarlo para que se vea perfecto aquí en los tapers que hay siempre esta curvita es muy importante porque realza realza el corte bastante realza el desvanecido que hicimos entonces vamos a tratar de hacerlo hay que limpiar siempre al cliente para que no esté incómodo hay que limpiar siempre también nuestro material para poder tener una visibilidad y también estar limpiando el área que estamos trabajando para marcar esta curva empezamos por la parte de aquí de afuera con el pico de nuestra máquina nuestro trimel solo la parte de aquí de afuera después igual también con el pico de nuestra máquina vamos a hacer una curva juntándola con la rayita que ya habíamos hecho aquí estiramos la piel estiramos la piel para que nuestra curva pueda ser más uniforme al momento de estirar la piel no tenemos más visibilidad marcamos y al momento de soltar ya se hizo la curva lo mismo al otro lado repito a él le gusta el cuadro un poquito más abierto entonces es el gusto también del cliente podemos dar sugerencias y todo pero al final de cuentas lo que pide el cliente lo que va a hacer igual que el otro lado llegamos aquí a la esquina y volteamos nuestro trimmer en direcciones a la ceja obviamente también con mucho cuidado de la ceja y marcamos nuestra línea vamos a aplicar la misma técnica para la la curvita de aquí con nuestra esquina de la máquina marcamos aquí jalamos la piel y con la misma esquina hacemos la curva nuestro cuadro nuestro cerquillo como le digan en la región donde ustedes estén ya que tenemos marcado nuestro cerquillo nuestro cuadro vamos a proceder a rasurar para utilizar la navaja siempre hay que ser bien cuidadosos hay que trabajar con mucho cuidado para no para no dañar al cliente y también para no pasarnos de lo que ya tenemos marcado hay que detallar bien todo el área en este corte el cuadro el lineado de la frente es fundamental para que el corte se vea limpio se vea estético se vea bien entonces hay que tratar de hacerlo más lo más preciso posible listo al terminar siempre hay que usar como herramienta el espejo para asesorarnos si hay algo que modificar algo que mover si no es así pues entonces ya tenemos ahí nuestro resultado bueno pues este es el resultado del corte que hicimos es un taper fade les recuerdo que es un corte clásico de barbería de barbería urbano como ustedes lo quieran ver les pido que por favor nos dejen sus comentarios si les gustó si no les gustó que podemos mejorar alguna duda o sugerencia lo pueden dejar en los comentarios y pues los vemos muy pronto con otro video y suscríbanse nos vemos